¡Suscríbete al canal! Todos conocemos nuestras simples granjitas de tablón, de madera, incluso de otros materiales Así que les voy a enseñar cómo hacer este tipo de granjas automáticas Así que vamos a ver cómo se hace y nos vemos en el video Este, pero sí, yo me siento a gusto con las granjas que yo tengo De este tipo de granjitas me siento a gusto Pues sí, está genial, pero cuando ponen un huevito así como que está allá Y quieres llegar y desaparece Y aquí te voy a mostrar esa simple solución de cómo hacer que los huevitos se vayan directamente a un cofre Y va a estar muy genial la granja, así que vamos para allá cómo se ve Este es el resultado de la granja, chicos Se ve muy simple, pero de hecho tiene una gran función esta granja ¿En qué forma? Bueno, de este lado tiene la gran función Es decir, ¿qué tipo de función tiene? Pues eso es muy sencillo Se les voy a enseñar a crear para el momento que las patas gallinas Den huevitos se vayan directamente al cofre, así como está aquí ¿Cómo dice esto? Pues vamos acá de este lado y les voy a mostrar cómo se hace Bueno, entonces, ¿qué vamos a necesitar para hacer esta granja que está al lado de nosotros? Pues es sencillo, nos vamos a un inventario y buscamos lo que es tablón Cualquier tablón, sea lo que a ti te guste, puede ser cualquiera Nos vamos a necesitar cofres, alfombras de cualquier color La tolva, luz, escaleras, vallas, puerta de valla y leño de roble O sea, yo en este caso voy a hacer estos materiales O sea, pueden ser de los cual sea, puede ser piedra, tierra Incluso de vidrio, o sea, como a ti te guste ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a poner uno aquí Y vamos a extenderlo dos, tres, cuatro y cinco de altura ¿Por qué? Bueno, ahorita vas a ver por qué Y vamos a dejar cuatro así de largo, uno, dos, tres, cuatro Y aquí en el quinto es donde vamos a poner el otro El otro, la otra altura del roble De profundidad, ese ya es tú, ese ya es tú Lo que tú quieras, yo lo voy a dejar aquí De uno, dos, tres, cuatro, cinco, de seis, de seis de largo O sea, tú los puedes dejar incluso de cuatro Tú lo puedes dejar de lo que tú quieras O sea, no importa el tamaño que tú quieras ponerle Ese ya es tu decisión Pero yo lo recomiendo hacer de seis Bueno, una vez que ya lo tengamos así ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar un bloque de altura y lo vamos a poner así ¿Para qué? Ahorita van a ver, ¿para qué? Lo vamos a dejar así Uno de altura en todos lados O sea, tiene que quedar exactamente uno de altura ¿Cuántos pollos crees que haya metido aquí en la granja? Sí, suave ahí, déjalo en los comentarios Y déjalo en los comentarios Deja tu like Ahí está precioso Para ver si la tienes Sí, sí, no Pues también deja tu like Gracias Y vas a decir tú ¿Y para qué es, Manny? Pues ahorita vas a ver para qué Tiene una gran función Fijamos, tiramos Vamos a ver, quítalas Aquí Ahora sigue el turno de las vallas Ah, sí, recuerden Como esta es de las puertas Estas son las puertas Así, de este lado Vamos a dejar escaleritas Para poder subir Aquí vienen siendo estas Que están aquí Para poder subir Y de este lado, chicos Van a tener que quitar Estos dos bloques Es decir, sí, que los quiten Vamos a poner un cofre aquí Y el otro acá ¿Para qué? Bueno, aquí es donde entran las tolvas Vamos a poner Vamos a ponerlas aquí enfrente Para que sea más sencillo Y vamos a poner las tolvas Viendo hacia el cofre O sea, vamos a ponerlas así Que las estén viendo al cofre Y vas a decir ¿Para qué? Bueno, entonces Tienen otra función O sea, al momento Que los patos gallina Te avienten huevos Lo que van a hacer las tolvas Es que los huevitos Van a ir por aquí Y van a ir directamente Al cofre Y te voy a decir Pero es mucho hierro Dicho el hierro Es muy común Que salga en una En una En una bioma O sea, tú lo puedes tener De hecho, puedes tener Hasta cuatro slots De puro hierro Y créeme Que está muy genial Hacer esto Para que llegues Más temprano Y que los huevitos No se rompan ¿Qué sigue, Manny? Bueno, entonces Vamos a poner Estas vallas por aquí Para que no se salgan Vamos a poner Una valla por aquí Otra por aquí Varias vallas por aquí más Y por aquí más Y por aquí más Entonces, ¿y esto qué? Bueno, también va cubierto Por vallas Pero no se abre Y si se abre Mira, ahí está abierto ¿Qué sigue? Bueno, vamos a hacer el techo Que es algo muy sencillo Entonces, vamos a poner Uno de estos aquí Otro de aquí Otro por aquí Y otro por aquí Y vamos a ponerlo simple Que vamos a hacer Las escaleritas Bueno, pues una vez Que ya tengamos Lo que viene siendo el techo Ahora nos falta decorar ¿Cómo lo vamos a decorar? Pues es muy sencillo Vamos a dejar así Como que esta parte La vamos a subir por uno O sea, la vamos a dejar así Que viene siendo Para hacerle Como el tipo Casita de gallinero Vamos a dejarlo así Con este Y de este lado también De esta línea También la vamos a dejar así Ya es opcional Esta parte Si ustedes la quieren hacer La pueden hacer No hay problema Y la vamos a dejar casi Como un toquecito así De toque rústico De granja Vamos a dejarla así Y una vez que lo tengamos así Pues nos podemos Nos podemos quitar Esta que está aquí Que está aquí Para poner los focos Y que quede un poquito Más bonito Vamos a ver Una esquilla Este sí Lo hace Sir Pero Sir Está muy feo adentro Aquí es donde Entra lo que viene siendo Las alfombras Con estas La vamos a poner en Shift Y nos vamos a Vamos a estar poniendo Todas las alfombras Para que quede un color Como tipo césped Y que no se vea tan fácil Con los puros hoyos Y así sí Pero no van a poder Entrar nada De objetos No te preocupes Que al momento De que entre Al momento De que caiga el huevo Se va a este Se va a poner O sea Va a entrar directamente O sea La alfombra Entra como un tipo Camuflaje Y vamos a poner Lo que es La iluminación Y ahora El lugar más difícil De conseguir cosas Es el siguiente Cómo meter Los patos gallina Aquí Mira Encontramos Una gran parvada De patos gallinas Así que Las vamos a meter Directamente ahí Para que Hagan huevitos Y podemos tener Comida más Más rápido Vamos a ponerla así Y vamos a abrir Todo esto Y se van a meter solas Se van a ir metiendo solas Se van a empujar Todas contra todas Eso sí Se van a hacer un chorro No, no, no No se vayan No se vayan Hay de video No se vayan Así que vamos a estar aquí Y los que nosotros queramos Van a poder entrar O sea Van a estar llegando F por Larry Que no pudo entrar Y pues nomás Lo que nos tocaría Es darles de comer Para que ellos Este ya Ya cuando tengan Así como que la necesidad De hacer huevitos Pues ya no lo den Y pues entren Directamente aquí Si te gustó el video Recuerda Darle like Compartirlo Y suscribirte Y activar la campanita Que está aquí Que está al lado Que es gratis Activarla Si no lo has hecho Pues activarla No, es muy sencillo Así que nos vemos En el siguiente video Chicos Espero que te haya gustado Esto Y nos vemos Hasta la próxima Chau